Empieza este partido con un gol temprano, tempranero, tres minutos, una jugada, esta jugada de Siucho, Aquino, panorama, desdoble de Cossío, pelota abajo, difícil, este bien colocado, le gana la iniciativa dentro del área chica, toca la pelota y este gol madrugaba, este gol anticipaba que Perú tenía ganas de hacer las cosas. Luego ocurren minutos en que se pierde un poquito el control de la pelota, venía esta jugada, este cabezazo del equipo peruano Aquino, que en el primer tiempo jugó bastante bien, pese a que estaba acondicionado con la tarjeta amarilla. Este equipo uruguayo que tiene jugadores también de experiencia, es un equipo ducho en el trabajo de 17 y categoría 20. Este número 4, Mauricio Lemus, llegó varias veces en las pelotas aéreas. En las pelotas aéreas fueron la predominante del equipo uruguayo, los tirolídeos. Otro desdoble de Cossío, una pared, pero ahora lo tapan, lo bloquean a Azúcar, estuvieron más atentos. También llegaba atrás de él, el número 22, Ugarriza. Al término del primer tiempo, viene esta pelota en pelotazo largo, característica de este Uruguay Sub-20 de hoy. Peinan la pelota a espaldas de Perleche y este experimentado número 9, Jaime Baez, con más de 50 partidos en primera, tiene el espacio porque Perleche no se puede recuperar porque había ido a la pelota y la cruza arriba. Los dos goles del partido fueron el primer tiempo. El segundo tiempo, con los cambios, ambos equipos mejoraron. El ingreso de Canales, de Ruiz, de Torres, le dieron otro aire al medio campo de Perú, comenzó a ir a ganar mejor. Uruguay también tuvo situaciones en que el arquero, este buen arquero uruguayo, puro carga, mejoró y tapó algunas pelotas. Y después también fue protagonista nuestro arquero, Chico Grado, de Sporting Cristal, a los pelotazos, que es la característica de este equipo uruguayo, iba nuevamente el 9, el goleador Baez de Uruguay. Se tornaron varias situaciones de peligro, esta es otra de Canales, segundo tiro libre. Bien, bien, luego venir esta que ya casi fue hasta el final. Y nuevamente acá Grados, leyendo, saliendo y esta fue ya la...